Y que pasa amigos de YouTube, bienvenidos a todos a este nuevo video super especial. Nosotros nos encontramos precisamente en el gran regreso de la fiesta más grande de Chile. Estamos en la Pampilla de Coquimbo y hoy en NDC Televisión Chile queremos recorrer todo lo que sucede tras bambalinas de esta maravillosa fiesta en esta Fiestas Patrias 2023. Así que acompáñenme a recorrer parte de la Pampilla de Coquimbo en el siguiente video especial de Fiestas Patrias aquí en NDC Televisión Chile. Como el pueblo donde hay mucho, está la travia, están con nervios, parte muy importante, no se le tira el perrito y está bastante cómodo. Oigan, por cierto, ya estamos ya en la primera parada. Nosotros vamos a empezar a almorzar, pero les quería contarles una anécdota bastante impresionante. Y es que justo había en el sector donde estaban los espacios grandes, en el sector de la ramada Pampillera, si no me equivoco, había un periodista de Meganoticia y estaba transmitiendo en directo. Y resulta de que aprovechamos esa oportunidad para saludarnos en la cámara. ¿Y qué cree? Salimos en la tele para que usted sepa. Si no me creen, miren este siguiente fragmento. Hola, 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 hola. Saludos entonces de la gente de la Pampilla. Y muy importante también, quien pueda darse alguna vez la posibilidad de venir, que lo haga, sobre todo ahora aprovechando que hay un sol maravilloso. Bueno, pues ese fragmento es lo que apareció en el noticiero El Grupo Grande, El Ignacio y yo. Así que fue algo completamente excepcional. Y grabamos precisamente al camarógrafo de Mega, que nos saludó, así que muy impresionante. Así que si me disculpan, me procedo a almorzar. Y de ahí seguimos mostrando todas las imágenes de lo que está ocurriendo tras bambalinas de esta Pampilla de Coquimbo 2023. ¡Vos, José Miguel! ¡Vos, José Miguel! ¡Vos, José Miguel! a los dos por dos hola 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 bueno ahora en este preciso momento ya estamos directamente en el sector de los juegos donde precisamente aquí hay un montón de atracciones por lo que estoy viendo atrás de las cámaras está el super tiro los tarros el tiro al blanco por supuesto y hay uno que es meter un gol al arquero todo ese tipo de juegos que vamos a compartir con ustedes en esta tremendísima experiencia y aventura en esta pampilla de coquimbo 2023 bueno ahí como ustedes podrán ver aquí estamos en todos los alrededores de los juegos de esta zona aquí en la pampilla de coquimbo más allá tenemos algunos de los juegos que pueden llevarse un premio como un peluche o cualquier objeto y nosotros aquí estamos recorriendo un ratito para ver cuál es la atracción más atractiva digamos literalmente no mal ahí y lo pusiste siguiente día en la pampilla de coquimbo y estamos caminando el sector donde están todos tipos de comidas y por supuesto algunos juegos como los que están viendo ahí el de tiro al blanco pero aquí aquí hay un ambiente lleno pero lleno de asados como no podría ser de otra manera mira hasta ahí dos por doquier tremenda chorrillana vamos a probar una de esas unos momentos después pues que creen aquí tenemos precisamente en la chorrillana así que vamos a aprovechar qué tal esta comida de aquí en la pampilla de coquimbo de esta está buenísimo de la verdad y el huevo bueno si me disculpan voy a terminar de almorzar y seguimos recorriendo todo lo que va pasando la pampilla de coquimbo de este año 1023 dos horas después bueno chicos llegó el momento de ver la pampilla de coquimbo en las alturas y para eso nuestro infaltable de gota y mini ese se hará cargo de a conseguir estas imágenes aéreas así que véanlo y disfrútenlo queridos amigos son exactamente las 7 de la tarde en punto y ya la pampilla de Coquimbo comienza a llenar de gente. Si ustedes se fijan, nos damos vuelta a la cámara. Y como se fijan acá, ya hay mucha gente paseando por los alrededores de todos los stands de la pampilla de Coquimbo que ustedes ven ahí en pantalla. Eso suele suceder porque, como te dije recién, a partir de la tarde-noche, esto comienza a llenarse y va a ser de manera intransitable. Pero por eso lo vamos a tratar de capturar lo más pronto posible. Bueno, pues ahora ya estamos en este momento en la parte principal, el escenario de la pampilla 2023. Como podrán ver, hay una gran cantidad de personas que llegaron hasta acá. Aquí está precisamente el escenario donde ahí se montan todos los espectáculos principales. Y en este momento, ahora mismo, está Caleta de Cumbia que ahora la gente comienza a celebrar con todo. ¡Suscríbete! Definitivamente esto es una tremenda locura acá en la magia de Coquimbo. No se me va a escuchar muy bien porque el escenario se escucha más fuerte que mi voz, literalmente. Bueno, después de una larga travesía y después de un show bastante movido, digamos literalmente, nos empezamos a retirar de la pampilla de Coquimbo y esperemos que le hayan disfrutado estas imágenes de cómo vivimos la fiesta más grande de Chile que ya hace mucho tiempo que no hemos visitado. La verdad merece mucho la pena recordarlo para la posteridad. Esperemos que hayas disfrutado este video especial de Fiestas Patrias 2023 aquí en NBC Televisión Chile. Si te gustó, denle like y suscríbete a mi canal de YouTube. Nos vemos hasta el próximo video si Dios quiere. Chao, chao.